En cabina, Fran Marquez Con tus amigas te veré Estos bailándote en la piel Tu cuerpo lindo lo veré Y tú está linda por detrás, tras, 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 tras Contigo quiero, mamá, mamá, vamos allá Si no te veo, mamá, mamá, quiero entrar Alguna noche, mamá, mamá, de mi acción Vamos a la playa, lleva la toalla Solo junto a ti, mirando hacia el sol Eres mi deseo, todo lo que quiero Todo lo que tengo en mi corazón Estás que quemas, tu cuerpo me acelera Tu mano es en la arena Sintiendo el calor, quiero probarte al sol Vente, vente conmigo La noche que no acabe Vente, vente conmigo Quiero tu sexy party Vente, vente conmigo La noche ya comenzó Sintiendo tu cuerpo y tu olor Me acelera, vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Estás pegándote en la piel Y tu esponjito lo veré Y tú estás linda por detrás, atrás, atrás, atrás Contigo quiero mamá, mamá, vamos allá Si no te veo mamá, mamá, quiero estar Hay una noche mamá, mamá, de mi ala Y en la noche Y en la playa se vele Vamos, let's go, dale Vamos, nena, bajo el sol, junto a la arena tú y yo Yo te deseo, tú me deseas, hagamos juntos el amor Vete mi lady junto a mí, que yo te quiero hacer feliz La noche entera tumba la arena, la playa entera para ti Y en la playa te veré Oh, eh, oh Con tus amigas te veré Oh, eh, oh Estás pegándote en la piel Oh, eh, oh Tu cuerpo lindo lo veré Oh, eh, oh Y tú estás linda por detrás, atrás, 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 atrás Contigo quiero mamá, mamá, vamos allá Si no te veo mamá, mamá, quiero estar Hay una noche mamá, mamá, de mi ala Mi sexy lady Come on, let's go, let's go, let's go Que no calla te veré